Yo trabajaba en construcción aeronáutica y allí trabajábamos pues 3.000 o 3.500 tíos, ¿no? Entonces empezaron a sacar personal de allí. Iban de noche a las 3 o 4 de la mañana y se los llevaban a gobernación. Otros que hacían el servicio militar en la fábrica eso pues llevaban a la esa de... lo habían jugado por militar, por la cosa militar, ¿no? Y luego yo pues digo, bueno, ya cogimos miedo la mayoría porque... Y a las 3 o 4 noches se me presentan la policía en mi casa a que me tenía que ir con ellos a gobernación, ¿no? Se levanta mi madre, hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué? Si yo no he hecho nada, madre, si no he hecho nada. Dice, no, no, le dio un patatón allí, la querían llevar al hospital, bueno. Y ahí pues terminaron ellos, yo me metí en el furgón donde ya iban 5 o 6 en el furgón, nos llevaron a gobernación y allí nos tuvieron 5 o 6 horas en una sala de eso que tenían, y nos quitaron los zapatos, nos quitaron todo lo que nos llevábamos en los bolsillos, nos quitaron la chaqueta, o sea, todo, nos quedaron desarmados de todo, el reloj, todo. Y luego, a la noche siguiente, nos subieron arriba. Y allí nos decían cosas que yo no tenía ni idea de eso, vamos, que yo era un revolucionario que no sé qué de danzas comunistas, en fin, de todo lo malo, de la cosa que tenía Franco, ¿no? Y nos tuvieron pues 15 días, lo suficiente, porque la fábrica aquella pertenecía al Ministerio del Aire. Entonces nosotros cuando nos dieron larga, pues fuimos al trabajo, y nos dice, no, ustedes no pueden pasar, dice, porque les ha venido la baja por falta del trabajo del Ministerio del Aire. Y ahí pues, luego de... Lo que te hacían en los pies... Ah, bueno, eso no ha empezado todavía. Y todas las noches nos subían arriba, esposados, ¿eh? Y nos daban leña, pues, a porrillo. Me daban un papel, ya digo, porque tenía un pliego en el papel, me dice, y me ponían, sospechoso en danza comunista, que era un revolucionario, que, bueno. Y yo entonces cogí el papel y lo tiré, digo, todo lo que pone el papel este es mentira, bueno. Me llovían los polletazos y las tortas por todos los lados, por todos los lados. Y ya fue cuando estuvo el señor este, que era del pueblo de mi suegro, era comandante, estaba en alto estado mayor, y fue a hablar con él. Y le dijo, le dijo el hombre, dice, mira, dice yo, a tu yerno, él mata, roba, hace lo que yo que sé, dice, pero las cosas de política no me puedo meter, dice, porque entonces me echó yo la tierra encima, y era cierto. Bueno, pues a raíz de ahí, ya a mí no me volvieron a subir, se comprende que él hablaría con alguno, eso, y ya no me volvieron a subir. Pero compañeros míos, un compañero mío se tiró contra un radiador del E6, y dijo, dice, si tuviese la ventana abierta, me tiraba así, ¿qué no le darían al pobre muchacho para tirarse de cabeza contra un radiador? Y lo estuvieron 15 días, luego después ya ellos ya tampoco lo subían, ya cuando ya vieron que era todo mentira, ¿no? Y a los 15 días ya digo, nos mandaron para casa, porque ya nos tenían que llevar a Carabanché o echarnos para casa. Total, que nos llevaron a Carabanché. Y allí nos tuvieron los 15 días, hasta que eso, que no podíamos entrar a trabajar. Y de ahí, pues, me marché a Australia porque venían a por mí. Entonces yo le he preguntado a mi señora, digo, digo, ¿te parece que nos marchemos a Australia? Digo, porque me pasa esto. Y me veo Carabanché otra vez. Dice, lo que tú digas está hecho. Me fui a Australia y regresamos el mismo día que murió Franco, que ojalá hubiesen muerto antes de empezar. Allí me estoy un poquito atrancado. Ah, dieron la amnistía de que podíamos entrar todos los despedidos y podíamos entrar a trabajar. Pues efectivamente, a los 15 o 20 días me llamaron, me hicieron el reconocimiento y me dicen, a partir del lunes, esto sería un cuevo por ahí. Dice, a partir del lunes pueden ir a trabajar ya. Entré a trabajar por la cosa de la amnistía y lo único bueno que me hicieron es que me reconocieron todo el tiempo que estuve fuera. 16 años que estuve fuera. Y esa es la historia, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!